¡Presentamos a Tigo! ¡Ami, mira! ¿Qué letra es esa? Hablar juntos, jugar juntos, leer juntos, explorar juntos, aprender juntos. Tu niño aprende desde el momento en que nace. Siendo su padre o madre, tú eres su primer y más importante maestro. La vida diaria está llena de experiencias de aprendizaje para ti y tu hijo. Cuando van de compras, caminando en la calle, jugando en el parque o esperando en una cita, tu niño aprende observándote y hablando contigo. Los primeros cinco de Contra Costa ha desarrollado a Tigo, un estuche especial con actividades para ayudarte a aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje y a formar a un niño seguro de sí mismo. Así que relájate y descubre la forma de vida de Tigo. Te acercará a tu hijo a medida que juegan, leen y aprenden juntos. ¡Aprendo todos los días! El cerebro se desarrolla más rápidamente en los primeros cinco años. Este periodo es esencial para el aprendizaje. Hablar, jugar y leer juntos ahora le ayudará a tu hijo a alcanzar su más alto potencial en la escuela y en la vida. Estas son algunas cosas que considerar al crear un ambiente divertido de aprendizaje para ti y tu niño. Tu hijo se comunica con señales todo el tiempo, se sonríe, llora, habla, hace preguntas. Cuando respondes a sus señales de manera cariñosa, tu hija se vuelve más segura de sí misma y aprende a confiar en el mundo que la rodea. Los niños maduran y aprenden a través de cosas tan sencillas como tocarlos, apoyarlos y atenderlos. Las investigaciones indican que las neuronas del cerebro no se desarrollan si no hay estimulación y contacto físico. Lo que hacen los padres instintivamente, como abrazar a sus hijos, hablar con ellos y tocarlos, es muy importante para su desarrollo. Tu hijo aprende a través del contacto con su entorno. A medida que empieza a gatear y después a caminar, explorará el mundo a su alrededor. Prepara el área de juego para fomentar la exploración independiente y segura. Retira los artículos peligrosos. Mantén a su alcance sus libros y juguetes predilectos. Aún en un lugar seguro y con apoyo cálido, tu niño se meterá en ciertas situaciones que preferirías que no lo hiciera. Sé cariñoso y consistente cuando le digas lo que puede y no puede hacer. Los niños pueden poner atención solo por corto tiempo, especialmente si tienen hambre o están cansados. Si van a salir por largo tiempo, lleva contigo una bolsa con todas las cosas que pudieras necesitar. Jugar es el trabajo de los niños. Tu hijo aprende acerca del lenguaje, a tomar turnos y compartir, al jugar contigo y con otras personas. Alienta a tu hijo a jugar juegos sencillos, inventar personajes y palabras, cantar, desarmar cosas, deslizarse por la resbaladilla o trepar hasta arriba. Mejor aún, hazlo con él. El jugar no se trata solo de jugar con cosas, sino es interactuar con otras personas. Se trata de crecer, de ser estimulado al relacionarse y ser parte de una comunidad. Los niños que pueden jugar bien con otros niños también pueden tener buenas relaciones. A través del juego desarrollan la intimidad en las relaciones. Trata de ver el mundo a través de los ojos de la niña y nota lo que le causa curiosidad. Seguir lo que hace tu hijo hará el aprender una experiencia más significativa y feliz. Exploran y experimentan con cosas en todo momento. Cuando lo notas, puedes utilizar lo que exploran y experimentan para guiarlos hacia lo que piensas que es importante que aprendan. Alienta los intereses de tu hijo y haz preguntas que requieran más de un sí o un no como respuesta. Los niños son como científicos. Construyen, sueñan, hacen preguntas. ¿Qué pasaría si…? Pídele a tu hijo que te platique cosas y relaciónalas con su vida. Esto le ayudará a comprender la experiencia y a motivarse a seguir aprendiendo. Tu niño quiere y necesita correr, bailar y moverse. Tu niña aprende al correr en el parque, al bailar y cantar o jugar a seguir al líder contigo. Utilizar los grandes músculos le ayuda a pensar con claridad y a resolver problemas después en la vida. Cantar juntos puede ayudarle a aprender acerca de patrones y ritmos, nuevas palabras, a concentrarse, escuchar y tomar turnos. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? La mamá. Utilizar los músculos pequeños para cortar, ensartar cuentas y pintar fortalece las manos del niño. Esto ayuda a que sea más fácil usar el lápiz cuando comience a escribir. ¿Tres, dos, uno? Así que disfruta y diviértete. La coordinación de tu pequeño se desarrollará con la práctica. Permítele que realice las mismas actividades una y otra vez. Ponte al nivel de los ojos de tu hijo. Participa en el juego. Tu hijo aprende observándote. Estaba con mi mamá. Estaba con ella durante el juego dramático. Porque ella quería vigilarme y de vez en cuando me hacía alguna pregunta. Así que mi mamá pudo participar en el juego en ese momento. Y me hacía diferentes preguntas que me ayudarían a ser más creativa y a extender mi mundo imaginario. Lo cual me encantaba. Léeme algo. ¿Crees que lleva adornos brillantes? Sí. Esta no es mi muñeca. Lleva un gorrito de lana. Nunca es demasiado temprano para que le empieces a leer a tu hijo. Las habilidades para leer, escribir y comunicarse empiezan a desarrollarse al nacer. Leerle en voz alta a tu niña todos los días te ayuda a adquirir estas importantes habilidades. Leer es muy importante, pero puede ser un proceso muy pasivo para el pequeño, ya que todo lo que escucha es tu lectura. Pero si está sentado con él y esa lectura es parte del abrazarlo y atenderlo, entonces el pequeño en verdad lo disfruta. Leerle a un niño no es poner una cinta, una audiocassette o cinta de video. Es un proceso interactivo, estimulante y recompensante para ambos. Conserva los libros al alcance del pequeño. Ten a la mano una variedad de libros. Cuando leas, permítele a tu hijo elegir el libro, aun si es el que acaban de terminar. Factores como la hora del día, el estado de ánimo de tu hijo, su experiencia con el libro y si tiene hambre o está cansado, contribuyen a la concentración del pequeño, lo cual puede variar de un día a otro. Leer, desde luego, permite una exposición a ideas nuevas, nuevos pensamientos, nuevos nombres, nuevos verbos, nuevo vocabulario. Creo que cuando un niño ve a un padre o tutor dándole prioridad a la alfabetización, se convierte en algo contagioso. No es necesario ser un experto, lee con gracia, lee alto y suave, lee rápido y despacio, salta como conejo, ruge como león, bromea, hazlo divertido para todos. Puedes representar ese papel con el niño y notarás que lo mismo sucede después de cerrar el libro. Levántate y conviértete en caperucita roja o los tres cochinitos y haz divertida la lectura. Cada vez que sea hora de leer, sin duda el niño correrá tras ese mismo libro, lo cual es algo bueno. Little pigs, little pigs, let me come in, he howled at them. No, little pig, little pig. Little pig, little pig? Yes. Ok. Not by the hair of our... Chino, chino, chino. What is that hay for? The horses. All right, what is the horses? No tienes que leer las palabras. Inventa un cuento en base a imágenes. Haz preguntas. Mira, una rana, ¿de qué color es? Ring. Verde. Verde. Ayuda a tu hijo a relacionar lo que hay en la página con su vida. What's the name of your teacher? Mrs. James. What's your teacher's name? I'm Miss Kelly and Miss Alicia. That's right. Teacher, teacher, what do you see? I see children looking at me. Leer no solo ocurre en los libros. Encuentra fotografías, cartas y palabras en revistas, en cajas de cereales y en letreros de la calle. Señalen las etiquetas en el supermercado. Estas son cosas que los niños deben practicar para prepararse para leer. Hazlo divertido. Se supone que es divertido. Después de todo, es lectura. Tigo nos ha dado a mí y a mi esposa herramientas para ayudar a mis hijos a aprender. Todos los días hay oportunidades para aprender. Antes no las notaba, pero ahora sí. Y lo incluye todo. Tijeras y cortar, bloques para construir y crayones y lectura. Creo que Tigo le ha ayudado a enseñarle la forma de utilizar un libro. De qué manera se abre, cómo cambiar la página. Creo que le ha enseñado cómo usar las tijeras, reconocer las letras y los números. ¡Mmm! Look at this book. One, two, three, four, five. En los primeros cinco de Contracosta, esperamos que estas ideas te ayuden a ti y a tu hijo a aprovechar cada oportunidad de aprendizaje juntos. Así que recuerda, tú eres su primer y más importante maestro. Ayudas a enseñarle a tu niño a aprender. Le ayudas a tu hijo a saber que puede hacerlo. Principalmente, ayudas a tu hija a prepararse para el kinder. ¡Mamá! I'm ready for school. Ok, here I come. Are you excited about your first day? You are. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.